Hola, me llamo Gatito y no soy una rata Veo vídeos de Vegeta y me encanta jugar Minecraft Tengo seis años y medio, el ordenador me engancha Si me lo quita mi madre, prende fuego hasta mi casa Gracias por darme la sabiduría Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Pines, qué, pines, dime, pines Te escucho, pines, yes, yes, pines, qué, pines, dime, pines Yo soy el ma... ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.